Hay un mágico lugar donde vamos a ir Con millones de juguetes, todos para ti ¿Se llama? Toy Saras, cuando es de anoche y te vas a acostar Y así tus ayudantes se van a trabajar Arriba y abajo, libros y bitis Naves espaciales, ositos y muñecas Siempre tiene un millón de juguetes para ti Toy Saras, la tienda de juguetes más grande del mundo Toy Saras, la tienda de juguetes más grande del mundo